¡Gol! Viaje de Champions League por la pantalla de los pies, super maravilloso, ¡Yuzmar! ¡Gol! ¡Estará gol! ¡Comenzará la carrera de la gloria! El Norte 14 se define el pase a Ceres. Liverpool recibe al Madrid. Todo en vivo por ESPN. Presentado por Santander y Leyes. Patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League.